Soy hermana Flory Leiva, directora de Ares Santa María de Guadalupe. Nuestra misión está ubicada en el municipio de Santa Polonia, en el departamento de Chimaltenango, Guatemala. Nuestro ministerio en este lugar es cuidar y acompañar integralmente a niños y adolescentes que han llegado por situaciones diversas al hogar, por orfandad, abandono, maltrato, riesgo social, etc. Aseguramos que ellos tengan lo necesario para vivir dignamente, tales como alimentación, educación, salud, formación cristiana, tiempo de recreación y un ambiente familiar que les permita ser hombres y mujeres seguros de sí mismos y preparados para un futuro mejor. A través de este medio, quiero expresar mi agradecimiento a nuestros donantes. Sin el apoyo de personas como ustedes, no podríamos llevar adelante nuestra misión. La comunidad de Hermanas Escolares de San Francisco, en Hogares Santa María de Guadalupe, apreciamos la confianza y la relación que han tenido y siguen teniendo con nosotras. Cada día, los niños y las hermanas rezamos por ustedes y su familia. Una vez más, a todos, les agradecemos por su generosidad. Que Dios les bendiga. Paz y bien.